Y lo seguiremos poniendo ahí porque no les tenemos miedo como ellos y a nosotros, Gali. Adrián Marcelo reta a los integrantes del Cuarto Mar a que lo nominen a él y a Ricardo Peralta para medirse en la placa de los nominados, pues consideran que hasta este momento la estrategia de nominar a los peones les ha funcionado, pero en pocas palabras le mencionó a Arad y a Mario Besares que no tengan miedo de medirse en la eliminación frente a ellos. Sin duda la gala de eliminación de este 25 de agosto comenzó de manera intensa, pues Galilea Montijo se conectó con los habitantes para conocer cómo se encuentran los ánimos de cara a esta nueva eliminación, donde conoceremos al quinto famoso que abandona la competencia y no solamente eso, el sueño de obtener esos cuatro millones de pesos. Arad de la Torre y Gala mencionaron que, a pesar de que ya están acostumbrados, pues semana a semana los han venido nominando, el nervio y la tensión siempre está presente. Sin embargo, Sabine también resaltó que el encierro provoca esa montaña rusa de emociones que hay días en los que menciona que ya quiere abandonar la competencia, pero otros en los que toma fuerza y motivación para continuar dando lo mejor de ella dentro del reality. Sin embargo, en este punto Galilea también cuestionó al resto de los habitantes que no se encuentran en peligro de eliminación para conocer cómo están dentro de la competencia, pues reconoce que esta es una semana clave, pues estamos casi a la mitad del reality y las semanas finales se acercan, por lo que ellos deben de hacer un recuento de cómo han jugado hasta este punto. Sin embargo, Adrián Marcelo, fiel a su estilo, reconoció que hasta este momento la estrategia que ha llevado el Cuarto Mar les ha funcionado, pues asegura que hasta este punto su estrategia va dirigida a los habitantes menos fuertes dentro de la competencia, pero les lanzó un contundente reto al mencionar que ellos hacen todo lo contrario, resaltando que Tierra nomina tanto a Arad como a Mario Besares dos piezas fuertes dentro del Cuarto Mar sin temor alguno, caso contrario los habitantes de Mar que se han enfocado en los peones de tierra. Es por ello que Adrián resaltó que espera que esta semana que viene se encuentre en la placa de los nominados junto a Ricardo Peralta para que los habitantes de Mar puedan realmente medir su fuerza ante el público. Un poquito mayor y se atrevan a estar con nosotros en la placa porque nosotros seguiremos yendo por los fuertes, ahí están sentados los fuertes de Mar. Sin duda, con este comentario, Adrián Marcelo está reconociendo que tanto él como Ricardo Peralta se consideran dos piezas fuertes dentro del Cuarto Tierra y además capaces de eliminar a cualquier habitante del Cuarto Mar. Sin embargo, la situación es totalmente distinta, pero debido al encierro que ellos viven desconocen la realidad de lo que está pasando fuera de la competencia y es que en realidad tanto Ricardo Peralta como Adrián Marcelo se han convertido en dos participantes odiados de esta temporada. Tan es así que hasta Ricardo Peralta terminó perdiendo su cuenta oficial de Instagram. Así es, debido a los constantes ataques y críticas en redes sociales, los seguidores lograron reportar la cuenta de Ricardo Peralta a tal punto que lograron darle de baja a la cuenta. Eso sin mencionar que en días anteriores también estaba sufriendo una pérdida importante de seguidores. Y también algo similar está ocurriendo con Adrián Marcelo, quien también es fuertemente criticado debido a sus constantes ataques a sus compañeras con respecto a su físico. Situación que ha generado que el público decida apoyar a los integrantes del Cuarto Mar y es todo lo contrario. El público está esperando que los habitantes de tierra como Adrián Marcelo, Gomita, Agustín y Ricardo se encuentren en la placa de los nominados para sacarlos de la competencia. Pero bueno, déjame conocer tu opinión sobre cómo está iniciando esta gala de eliminación y las palabras de Adrián Marcelo sobre que ya desea estar en la placa de eliminación. Déjame conocer tu opinión en los comentarios y te espero en un siguiente vídeo.